Bueno, hay variedad de celulares de distintas gamas Hay de los chidos, de los iPhone que todo el mundo busca Vean, este también está bien genial Sí, es el famosísimo el que No me dobles, no me dobles Pero sí se dobla, che Quiero que vean este pantallón porque no lo alcanzo ni a abrazar ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videito El día de hoy estamos en esto que es Teda Shop Electronics Amiguitos, aquí neta estamos en una placita Al sur de la Ciudad de México, básicamente muy cerca De lo que es Tasqueña, Miguel Ángel de Quevedo Bueno, de hecho está sobre la medida Miguel Ángel de Quevedo Esta plaza se llama Cielo Abierto Y bueno, como pueden ver a mis espaldas tenemos esta tiendita Neta, súper, súper rifada Aquí van a encontrar neta unos ofertones En todo lo que pues es electrónica Pantallas, celulares, laptops Todos con un hasta 50% de descuento Neta, ahorita van a ver la joyita de tienda Que les traemos a todos ustedes Y bueno, también es importantísimo Envíos gratis dentro de la Ciudad de México Y hasta apartados manejan Entonces neta, quédense porque Este video se va a poner genial Y bueno, chequen por aquí banda Digo, quiero que vean este pantallón Porque no lo alcanzo ni a abrazar O sea, son 85 pulgadas Marca Heinz O como se pronuncie la neta, no sé Pero vean, hasta Ya les decía yo, están un 50% de descuento Sí, obviamente pues es Smart TV Todo este show Y vean de 23,737 Ahorita está a 17,490 O sea, básicamente mitad de precio En ningún lado vas a encontrar este precio Déjame contarte que en ningún lado Por acá hay otro Igual, pues un señor pantallón Digo, dice por ahí Dice, no cablen mis muebles Si no me mudaba Pero, vean también 75 pulgadas De 18,000 a 14,900 O sea, los precios están muy muy cool Obviamente es importante que sepas Que todos estos productos son nuevos Sí, en funcionamiento están al 100 De hecho te dan garantía Cambia el tiempo de acuerdo al Pues producto que tú te estés llevando Sí, es decir, puede ser un celular Puede ser una laptop O incluso las pantallas Por acá hay otras, pues más pequeñinas Si ustedes lo pueden ver Vean de 5,000 pesos básicamente a 4,000 Este es de 43 pulgadas Por acá tenemos otra de 43 Precios muy económicos Ya te decía, te manejan Incluso apartados Me parece que liquidas en 3 meses Sí, cualquier producto que te guste Lo puedes apartar con el 20% De este lado, amiguitos Como bien les decía También hay laptops Y créanme, son pues geniales Para toda la bandita O sea, que necesita para el trabajo Que necesita pues para la escuela Viene un periodo ahorita Donde pues a lo mejor puedes ahorrar un poquito Para empezar el siguiente ciclo escolar Vean, por ejemplo Aquí hay desde Esta que es Honor Sí, nos está costando Vean Bueno, quiero que vean Disco duro 480 GB Sí, RAM de 8 GB También un procesador También Intel Core Bastante bueno creo yo Por el precio Vean 3,000 pesos de descuento Básicamente Entonces está super De este lado Pues si buscas otro tipo También de marcas Vas a encontrar También de estas que son Lenovo Sí Igual con un Bastante buen descuento Sí Vaya Sí Condiciones similares 512 GB En disco duro 8 en RAM Vean 10,790 pesos Recuerda que todas estas Las puedes apartar Con Pues 20% Del valor Pues sí Del producto que te guste Este es Huawei También Vean aquí incluso Para que chequen ustedes La funcionalidad Sí Vamos a buscarnos Obviamente vamos a dejar acá Un Pues Sí Un video de nosotros ¿No? Para que chequen Que sí funcionan Sin problema Aquí obviamente Pues están conectados A la red De aquí De la plaza No Dime chivo No Dime chino Y pues Vean acá está El último video Que subimos Bandita Entonces está super chido Recuerden dejar los comerciales No los adelanten Ok Pero vean Esta también tiene un buen descuento Es Huawei Vean 381 GB Más Dice aquí 7.9 GB También 8 en RAM Y vean También básicamente 3,000 pesos De Pues Descuento Y así van a encontrar Incluso por aquí Pueden encontrar también Unas que son Dell Sí Marca Dell Amiguitos Sí Aquí incluso Pues les dejan Algunos Pues videitos Ya puestos Para que ustedes puedan Checar Obviamente que pues Funciona ¿No? Para que chequen Los gráficos Este vean Tiene incluso Más descuento Todavía Sí De 21,000 Está tan solo 16,900 Entonces pues créanme Los precios Están bastante Bastante geniales Bandita Para que pues Vengan Obviamente aprovechen Por ahí pregunten También Qué tarjetas Pues Pues sí Tienen disponibles Para pues ustedes Adquirir todo este tipo De productos Hay variedad De celulares De distintas gamas Hay de los chidos De los iPhone Que todo el mundo busca Y pues qué mejor Conseguirlos A un buen precio ¿No? Ya saben Que no Sada Roberto Que pues obviamente Te lo puedan entregar Pues bien Es importante ¿Sí? Estos que tenemos aquí En esta parte Nos explicaron Que pues No traen la cajita Porque bueno Si traen una cajita Pero es genérica ¿No? Entonces Es importante Esa parte Para que pues Ustedes sepan Que básicamente Son productos Ya les decía Yo al inicio Que a lo mejor Viene la cajita Pues apachurrada No sé Digo Pero es la caja ¿No? Al final de cuentas No es lo que usas Y por aquí Vean Hay unos Bastante bien Vente para acá Vamos a mostrarles Si está por ejemplo Desde este iPhone 11 Vean Eh bueno Vean aquí está Nos podemos meter A la cámara Eh bueno Lo importante es que Ahí nos vamos a ver Chequen Eh Que bolas Eh por aquí estamos Si Eh bueno Todo les sirve Amiguitos Es importantísimo Esto Si El video pues Por igual Chequen ustedes Si Entonces Pues está genial Digo este es un 11 Hay más nuevos Que ahorita se los vamos a estar mostrando Nada más O sea Corre súper bien Y aquí está importantísimo Algo que checan siempre ¿No? La bataca O sea Cuánto tiene Y pues está Bien genial Por eso les decía Yo son productos Totalmente Pues nuevos Este por ejemplo Vean Les está quedando ahorita Desde Eh Los 9190 O sea Está genial Amiguitos Si Obviamente pues Digo Eh Yo sé que La tecnología Ha ido cambiando un poquito Si ya se quieren poner un poquito más exigentes Por aquí hay Un 11 Pro Max Vamos a ver si está prendido Porque muchos están apagados Eh Pero vean Si no nos vamos a traer por acá A ver si Si tienen batería Porque obviamente Pues amigos Los tienen en exhibición Vean Ya quiso prender Vean También se ve padrísimo Digo Para hacer un 11 Pro Max Sinceramente se ve muy chido Vean Si Chequen ustedes La calidad que les andan manejando Aquí en Teda Electronics Y pues está bastante rifado Me agrada Me agrada mucho Si Eh Igual Bueno Vean Este ahorita Pues es la batería que tiene Pero Pues Este está Ahorita en el precio Vean Casi 3 mil pesos Pues de descuento O sea Está muy chido Está muy chido Ya que se dice No yo chino a mi Yo soy Android de corazón Pues aquí también está Vean este Samsung Vean nomás lo cuidadito que está Si O sea Nada Nada En si del producto viene En mal estado Neta Yo digo Mejor ven a visitarlos Acá directamente Vean Este por ejemplo No tiene batería Por eso no va a prender Pero bueno Vean De 14 mil Está 11 mil Ah Vean Este está genial También Este ya es Vaya Ya es para gente Un poquito más Más exigente Vean Si Chequen nada más La cámara Como se ve De re bien Si Entonces Vean Esos son otro tipo De pantallitas Aquí O sea Todo se ve genial Si Modo cine Cámara lenta O sea Se ve Estupendo Bandita Si Entonces Aprovechen Aganzar la vuelta La neta Está bien genial Ya les decía Y lo mejor es Que no está nada lejos Igual para Bueno La gente que es de Pues El exterior De la De la ciudad De México También Les manejan envíos Ok Solo que Ya les decía yo Si Pues ustedes Viven Dentro de la ciudad El envío Es gratis Vean Este también Está bien genial Si Es el famosísimo El que No me dobles No me dobles Pero si se dobla Chequen nada más O sea Está bien genial Si Está estupendo Toda esta mercancía Bandita No sé si tiene batería Yo hasta lo doble Y todo Pero No no tiene batería Yo creo Pero pues tomen en cuenta No de hecho no tiene batería Vean Pero se ve estupendo Este vean Casi de 13 mil Está a 10 400 Si Y bueno En cuanto a los iPhone Pues este es otro Que está en exhibición Vean Súper chévere También está estupendo Vean nada más Vean nada más El chuleto Vean ahí para que Ya saben ¿No? Saquen la fotito Ahí con la manzanita Vean Se ve estupendo Yo creo que Yo creo que Acá está Nos vamos a llevar Uno de por aquí Pero Vean No sé Si Entonces pues Recuerden Hay envíos a toda la república Hay apartados Y por supuesto Pues aquí pueden venir a tienda A checar los productos Ahorita les vamos a Mostrarnos Que también son Total Totalmente Nuevos Que si se los entregan Con cajita Al igual que estos Bueno A diferencia de estos Que les acabamos de mostrar De este lado Vean amiguitos Estos a diferencia De los que les mostramos Vaya Si les entregan La cajita original No es jerérica Como las que les dijimos Pero o sea De verdad Los equipos Están bastante bien Vean por ejemplo Aquí hay desde el Galaxy S21 Ultra Vean Nada más Diez mil pesitos El iPhone 14 Vean no Diez mil pesotes De descuento Está bien genial Y bueno Es importantísimo Ya les decía yo Que para las tarjetas A meses sin intereses Únicamente No entra la de Coppel La de Rappi Y la plata Todas las demás Pueden entrar a meses sin intereses Pues si vaya Pago directo A de contado Todas entran Pero pues está bien genial Amiguitos Está rifado Hay para el regalito Del día de la madre Para el regalito Del día del padre Para pues lo que Ustedes requieran Ocupen Aquí pues está Bastante bien Todo esto que es PegaShop Electronics Y vean Por aquí también Ya les decía yo Hasta tablets Van a poder encontrar Digo Esta va prendiendo En realidad Pero vean Que rápida está Si También super camarota Que trae Es una Es una iPad Air 3 Está súper Súper bien Ahí para que vean Donde estamos Vean nada más Súper camarísima Que tiene Si La definición Es bastante Bastante buena Y pues Bandita Créanme Está muy chévere Todo este asunto Este por ejemplo A mi la neta Me late el precio Si Porque de 10 mil Casi 800 Está ahorita En tan solo 6 mil 800 O sea Está bastante Bastante genial Vean para que no les mienta yo Aquí está el precio Entonces pues igual Ya van Ustedes vean Por ejemplo Esto trae hasta Cámara lenta Cámara rápida Video Foto por supuesto Esta que es cuadrada Panorámica Entonces pues Está genial Estas pues ya saben Incluso le Le sirve ahí a los A los chicos Pues para hacer la tarea Cualquier consulta Está muy Muy genial Amiguitos Está muy rifadísimo Recuerden Se encuentran esto Que es plaza Cielo Abierto Vaya A un costado de plaza Oasis En esto que es Pues Coyoacán Muy cerquita De lo que es Tasqueña Metro Miguel Ángel De Quevedo Entonces esa cuestión Está súper rapidísimo De llegar Recuerden Hacen envíos Pues aquí dentro De la ciudad Y también A cualquier parte De la república Pueden apartar Ustedes la mercancía Pueden pagar Con pues Ya sea meses Sin intereses Con tarjeta de crédito Con efectivo Por supuesto Pues está genial Banda Simplemente Dense el rol Aprovechen Las buenas promos La neta Están muy chidas ¿Por qué? Porque O sea el producto Es totalmente nuevo Pues ustedes aquí Pueden estrenar A un precio Mucho más barato Recuerden Si este tipo de contenido Les gusta Les ayuda Les agrada Regalarnos Ese bonito like Por supuesto Activa la campanita Y suscríbete Nos veremos En un próximo videito Chau chau Gracias